Te busqué en otros amores, pero no pude olvidarte Hay una magia en tus labios, que te hacen inolvidable No creas que ha sido fácil, ya demasiado he sufrido Han sido noches amargas, las que sin ti he vivido Te ruego que me perdones, déjame volver contigo Dejan amanecer, amanecer, en tu brazo amor, entre tus brazos Es tan grande mi tristeza, que traigo el alma en pedazos Si me persigue la muerte, que me atrapa entre tus brazos Solo tu cura es la herida, que llevo en el corazón Las caricias de tus manos, aliviarán mi dolor Dejan amanecer, amanecer, en tu brazo amor, entre tus brazos Dejan amanecer, yo te amo Seguimos Seguimos Dejan amanecer, amanecer, en tu brazo amor, entre tus brazos Yo te amo Yo te amo Dame a beber de tus besos, susurrame tus te quiero Cuéñame con tus caricias, brotame tu amor de nuevo Hoy te quiero tanto y tanto, y te amaré para siempre Diré a quedarme contigo, al tardía de mi muerte Café Rejo, dile que me deje amanecer entre sus brazos Que siempre la amaré Grupo de amanecer, en tu brazo amor, entre tus brazos Y noche, en tu brazo amor, entre tus brazos En tu brazo amor, entre tus brazos